Ya, aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Paps? ¿Qué? ¿No te gustó mi interpretación del papel que hiciste en esa peli? No, no. Es que... en El Rey del Valle soy mi rey. En la película soy Godín. Pensé que tu papel era de los chidos. Qué bonito está tu traje de neopreno, ¿eh? Con su perlita y todo. Cuéntame tú, amigo... ¿Cómo se llama este? Daniel Tobar. Ah, sí, sí. Daniel Tobar, este... ¿Cómo fue interpretar a Genaro en Mis Reyes vs. Godínez? Mis Reyes vs. Godínez. Pues muy padre. Genaro es un personaje increíble. Creo que lo disfruté mucho, me reí mucho. La pasé muy bien haciendo la película. ¿La viste? Ay, no tuve tiempo. Tuvo mucho tiempo. Como seis semanas. Ajá. ¿Alguna vez fuiste a Godín en tu vida? Sí, una vez fui a Godín. No era muy buen Godín, me corrieron rápido, pero sí. Pero mejor que actor. Oye, ¿cómo fue trabajar con el director, con el resto del elenco? Pues muy padre, la verdad es que quiero mucho a todos mis compañeros, al director Chava Cartas... Específicamente con Cristian Vázquez. Ese sí lo ubico. Padre, Cristian es padre. Sí. Pero los demás también. Oye, pero ya en serio, sé que está por estrenarse la serie Un Poquito Tuyo, en donde interpretas a un chico con síndrome de Asperger. Creo que es súper importante hoy en día hacer contenido más incluyente. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, pues yo muy bien de representar, es una responsabilidad grande, pero tú cuéntame cómo te sentiste... ¿No te sentiste representada? ¿Qué? ¿Yo? ¿Por? ¿No tienes aspeje? Oye, ¿qué se siente volver a actuar bien otra vez después de tantos años, eh? ¿Cómo? No, ¿cómo bien? Pues mira, o sea, es que empezaste bien tu carrera, ya sabes, con La Vida Inmune, La Zona, gran película. Pero después, Nickelodeon, MTV, puras telenovelas. Que justo un poquito tuyo también es una telenovela. Sí, también es una novela, pero está padre, ahora ya vivo en La Condesa. Este, ¿y hablando de premios? Cuéntame, yo no saqué el tema de los premios. ¿Qué se siente no haber ni ganado un Kids' Choice Award? Pues, ¿qué se va a sentir? Pinche. ¿Se siente? Perdón. Vamos, vamos, ¿vamos, corta? Bueno, ¿y tú qué? ¿Tienes por lo menos más followers que yo? También eres pocos followers. Tengo menos. ¿Tienes menos? ¡No eres nadie! ¡Nadie! ¿Qué? ¿Qué es eso? No tengo buena impresión, o sea, es como... ¿Sabes? No voy a seguir entrepillada, ¿sabes? No es como que puedo conseguir millones de landas, o sea... Yo tampoco pensé que mi cabrera iba a caer tan bajo como para venir con alguien que tenga menos foro, pues es que yo. Oye, hace rato casi me la creo cuando estabas llorando, ¿cómo le hiciste? Una siempre tiene que estar preparada, Daniel. Claro, el viejísimo. ¡Guau! Me estoy quieto y sacarlo y ya no está. Oye, ¿tú qué usaste? No entiendo la pregunta. Ay, no te hagas. Todos sabemos que los actores tienen sus truquitos. ¿Qué fue? ¿La segura y confiable cebolla? No sé de qué estás hablando. O sea, es mi talento, Inés, es mi talento. Ay, no te hagas. Que los del CEA no tienen truquitos. Sí, guau. Soy de Casa Azul. Oye, vi que también participaste en... Una serie que se llama Tenemos que Hablar. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, estuvo muy divertida porque, o sea, esa serie la hice con unos muy buenos amigos y también fue una experiencia padrísima. Pero, o sea, curioso por... ¿Por qué? Si sabes cómo se llama este programa, ¿no? ¿Entrevista con Inés? No, pero también está padre el nombre. Se llama Tenemos que Hablar. Es como mi segunda temporada. Sí. ¡Qué padre! Oye, felicitaciones por la segunda temporada de El Rey del Valle. Muchas gracias. Ya está ahí en internet para que la puedan ver. ¿Cómo describirías esa serie? ¿Una parodia de Narcos? Pues es... Narcos. Es como Breaking Bad con Mis Reyes. Tú y yo. Está la carita de Osvaldo Benavides. Está la guapa de Pau Gaitán. ¿Qué más quieres? Tremenda serie. Comedia. Jijiji. Jujujú. Te puede gustar. Sí, seguro. Oye, interpretas a José Edgar Contreras. ¿Cómo estuvo hacer ese papel? Bien, pues, un chavo, mi rey, que decide ser narco. Dos cosas que... ¿Has pensado en incursionar en el mundo del crimen organizado? Sí. Oye, le hice la misma pregunta a Andrés Almeida. La verdad es que quiero que Pau Gaitán venga. La quiero convencer. ¿Qué me recomiendas? No sé. Ella sí tiene followers. No es como nosotros dos. Pero inténtalo. Puede ser. Sí, porque ayudaría a que tuviera más followers también. Siento que sí. No, ¿cómo? Nosotros. Oye, ¿qué disfrutas hacer más? ¿Cine o series? Ya está. ¿En serio? Sí, ¿y tú? La verdad, Instagram stories. Ay, yo también. Hago pocas, pero me gusta mucho. Ah, sí. Es un trabajo de actoral intenso. Lo máximo. Más. Sí. Oye, sé que una peli tarda en hacerse entre seis y siete semanas, pero una serie puede durar meses. Entonces, ¿qué implica un reto actoral más cañón? No, los dos. Los dos. Sí. Sí, la serie te permite como explayarte más y grabas más tiempo, pero siento que los dos son igual de difíciles. Ya. Oye, ¿hay algún personaje que te haya cambiado la forma de ver la vida? Oye, ¿y eso? O sea, ¿ya vas a empezar a hacer entrevistas bien? No sé. ¿Ya vas a empezar a actuar bien? Ve a empezar la ronda de preguntas rápidas. Ok. ¿Estás listo? Listo. ¿Día o noche? Noche. ¿Calor o frío? Frío. ¿Café o té? Té. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿América o chivas? Tick tock, tick tock, tick tock. ¿América? ¿Cómo vayas a robar mis perlas? ¿A mí te voy a robar tus perlas? Nada más las... Mira, sí, está bonita. A ver tu perla. A ver tu perla. Lantito. ¿Instagram o Snapchat? Instagram. ¿Hacer una película malísima, pero muy taquillera, o ser un actor legendario? Obviamente hacer una película taquillera. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, pues si les gustan las entrevistas malas, suscríbanse al canal, denle like, este... Pero gracias por todo. Gracias. Sí. Te dejo el... Ya te ve muy bien, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Qué es eso? Te juro que no sé cómo llegó eso ahí. No, no le digas a nadie, no le digas a nadie, se va a acabar mi carácter ahí, por favor. Si quieres te enseño a llorar. Bueno, va. Va. Agarras y ves hacia la luz. Ajá. Y dejas los ojos bien abiertos. Esta es la técnica del Daniel Tovar, Acting Studio. Ajá. Los dejas abiertos y esperas a que suceda la magia. Pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? Lo que tenga que durar. Es difícil. Es que... Es que arden un poquito los ojos. Sí. Aprovecha ese ardor. Aprovechalo. Y ahora ves a la cámara y le dices algo. ¡No! Sucede. ¡Ya! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Nesto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para esto! Y ya. Y si le pones tantito Vic, es cabrón. ¿Qué pasa? Sí. ¡No! 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 Gracias.